Ok. A ver, fases. ¿Cuántos son? Son cuatro. Ok, entonces sería este es el último y luego pelea contra jefe ya, eh. Ok, pero primero vamos aquí, ruta explorador. Un minuto con el sniper. No sé si voy a poder, eh. Un minuto con el maldito sniper. Listo, ya. Ah. Güey, no voy a poder ni de pedo. Pero ni de pedo. No sé ni qué tengo que hacer exactamente. ¿Qué tengo que presionar? Espera. Ahí está el otro que tengo que darle. Uf. A huevo. Ahora aquí. Ah, no mames que sí le di. Fuera. Verga, es que ¿dónde está el otro? O sea, el tiempo... Ah, ya está. El tiempo que pierdo aquí es impresionante. ¿Qué? ¿Falta otro? Nah, esto es imposible. Ay, Dios. Cuidado con esos. Ahí está el otro, eh. Fuera. Ok, lo hice perfecto, ¿no? Lo hice bien, lo hice bien. Un minuto. Estuvo raro ese. No sabía al principio qué hacer. A pues tantos enemigos. Dije, pues los mato, ¿qué? Pero no. Me recuerda esto muchísimo. A los que... A los... No sé cómo se llamaban. Pero era prácticamente lo mismo. Es unos tipos de minijuegos así cortos. Los de Zagboy, amigos. Los que jugaron Zagboy. Mira, este no me deja jugarlo. Los que jugaron Zagboy. Que por cierto es un juegazo. Es muy similar a este juego de Kirby. O a un Super Mario 3D World, por ejemplo. Es un juegazo. Recomiendo bastante. Es de Play. Pero... Igual te ponía ese tipo de... De cosas entre niveles. De misiones. Y estaba padre. Está exactamente igual. O sea... Prácticamente es una copia de este Kirby. Ok, banda. ¿Y esto? Observemos a este hombre. ¿Y esto qué? ¿Lo rompo? What? No me deja. Ok. Está raro, eh. Ah, ok. Se rompen pisándolo. Va, 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 va. Adiós. ¡Ay, güey! El barril de chavo. ¿Qué es esto? Ok, perfecto. Una de esas madres. Volvemos a subir. ¡Corre, pollo! ¡Ay, güey! No me dejas cabra ahí. ¡Qué random! Fuera. Y zona secreta, amigos. Secretísima. Plano del taladro. ¿Cuál es el taladro? ¿Es este el taladro, no? Mejor a taladro gemelo. Mira, mira. El cartel de ese busca. Chingado. ¿Cómo lo arranco? Ahí está. Tres carteles, amigos. Sabemos que se me va a pasar alguno. Lo sabemos. Voy a intentar estar al pendiente, eh. Pero no prometo nada. Uy, otra vez el foco. Me gusta, me gusta el foco. Me gusta el foco. ¡Qué bonito es este kiddy! Nunca iba a imaginar cómo se vería en la OLED. Ya lo quiero jugar en la OLED después. Después, cuando intento hacer el postgame, obviamente lo voy a jugar. Lo voy a jugar de forma portátil. Porque para streamear, amigos, no puedo grabar en portátil. Tengo que jugar en modo televisor. Por lo cual, la pantalla OLED no la puedo disfrutar. Aunque, pues, sí mejoro de una mayor resolución, como es obvio. ¡Ay, shit! ¡Uy, ay, ay! Me está gustando este nivel, eh. ¡Ay, güey! ¡No mames, güey! ¡Qué asco! Calcule mal. ¡Ay! Comida. ¡A huevo! ¡Me dan un biberón! ¿Qué? Ya se me pasó de seguro un cartel de cebús, que ya sabes. ¡A huevo! ¡Uy, uy, uy! ¡Recargamos! ¡Vamos, Kirby! ¡Corre! ¡A huevo! ¡Venga, las patitas de aquí, Becky! Tenemos el primero, anda. Primer Waddle, motherfucking D. No se me pase nada. Punto de control. Cuidado ahí. ¡A la verga! Aquí tengo de dos. Ah, este es el mejor. ¡Vamos! Ok, zona secreta. ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Exactamente qué? Ok, es para darme esto simplemente. Bien. Segundo. ¡Qué dinámico es este juego! Me encanta. Mira, otro cartel. Otro cartel de la chingada. No lo puedo quitar así, ¿verdad? Escupimos esto. Lo quitamos. Creo que no me ha pasado ninguno, ¿eh? Así que bien. ¡Corre, Kirby! ¡Pollo! ¡Uy, uy, 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 uy! Y ahora en el exterior continuamos. Vámonos. Ya no ocupo esa madre. ¡Corre, Pollo! ¡Ay, la verga! Hijo de P. Fuego volcánico. Fuera. Fuera por dos. ¡Ay, güey! ¡Oh! Esto pasa el tren de terreno, amigos de Minecraft. Le pisé el piso y se cayó el pobre hombre ese. ¡Uy, uy, uy! ¡A la verga! Ah, esto es fácil. Tenemos este. Lo bueno que Kirby... Si te llegas a ir por un lado, pues flotas y ya. No es tan difícil. Mira, ahí que está el último cartel. ¡Lo he visto! ¡Por fin! Creo que nunca había hecho ese logro, ¿eh? De los carteles. Me siento realizado en esta vida. Y ahí por acá arriba... Ahí hay un secreto. Agarramos. ¡Ay, güey! Casi me va. Fuera. Perfecto, amigos. Ojo que se puede venir otro perfecto, ¿eh? Yo no digo nada. Yo no digo absurdamente nada. Esto hay que hacerlo rápido. ¡Ay, ay, ay! Vamos, Kirby. ¡Uf! ¡A huevo! ¡Oh, qué perfección absoluta! ¡Qué perfección absoluta! ¡Perfección! Es mi segundo nombre. ¿Usted mámele? Y aquí... ¡Uy! Me dan para recuperar vida, pero no me interesa. No me interesa en lo absoluto. Tenemos el cuarto. Hicimos esta zona perfecta, ¿eh? Agarrando todas las monedas y todo. ¡Vámonos! Mira, superalzadas secretas sin cartas. Que soy god. Es que ando muy god. Se puede venir otro perfecto, anda. Se puede venir. Ok, ya verá que es por debajo. ¡Ay, ay, ay! ¡Fuera! ¿Cómo sería el fuego volcánico? Quisiera desbloquearlo, ¿eh? Ok, se cae solo. ¡Uf! ¡Corre! ¡Corre! ¡Pobre cabrón! ¡No mames! ¡Lo que le cayó la jeta! ¡Míralo! ¡Ay, Dios! ¡Pobre hombre! Camarón que se duerme. Le cayó un pinche post de Telmex encima. Pero que sí. ¡Uy! Aquí no puedo hacer nada. Un poco sospechoso, ¿no? Esta zona. Pero bueno. Me falta un Waddle Dee, ¿no? Ojito, amigos. Que toca planear, ¿verdad? Toca planear. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Que no se me pase nada. ¡Qué buenito es este juego! A ver, Banyo. Estate el tiro. Estate el tiro. Estate el tiro. No me de ahí. No veo el siguiente Waddle Dee, ¿eh? No lo veo. Uy, van como a dos FPS los enemigos del fondo, ¿eh? Bueno, se lo perdono a Kirby. A Kirby sí, a Pokémon no. Veamos esto. Eh, no veo el Waddle Dee, banda. No veo el Waddle Dee. Ya me lo pasé. Chingado, soy ciego. Veamos esto. Lo estamos haciendo muy perfecto también. ¡Ay, güey! Bien. ¿Dónde está el Waddle Dee? No. No está aquí. ¡Uh! Vamos por esto. ¡Waddle Dee! ¡Ahí está! Se puede venir perfecto. ¡Qué bonito! ¿Cómo es tan dinámico este juego? O sea, de la nada te ponen a volar aquí. Ok, escupimos esto. Y aquí hay zona secreta que lo estoy viendo. ¡Wah! Ok, bien. Y nos vamos. ¿Tú qué, perro? ¡Ay, la verga! Casi le valía pito el fuego. ¡Lo tenemos! ¿Perfecto o no perfecto? Ojito. No, creo que no, ¿verdad? Me faltó uno. El tesoro que oculta el tribo del cactus. ¡Su puta madre, güey! Tampoco. Tampoco me creas aquí, Jesucristo, güey. Eso, eso dejaste a los aztecas. O el pinche cactus. ¿A mí qué? ¡Ay, Dios! ¡Quirio anillo! Volador. Y el cañón. Y ahora se viene jefe, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Me faltó uno. ¡Puta madre! Ya decía yo. Ahí está el jefe, ¿no? Veinticinco. Si los hice fácil. Pero yo. Nunca me ha faltado ningún... Ningún Waddle Dee. El coleccionista del Valle Insomne. ¿Qué es esa madre? ¿Qué es ese jefe, güey? Ese nunca lo he visto, ¿eh? No salieron los trailers. A menos que no recuerde. Ok. Ah, no puedo porque no tengo esa habilidad mejorada. ¿Y esta? Tampoco. Ok, pues vamos directo al jefe. Vamos directazo. Tengo miedo, ¿eh? Tengo miedo, ¿eh? El coleccionista. What the fuck con este hombre. Hola, hola, hola. Uy, los patitos de quiere. Cómo van manchando la arena. Me encanta cómo no empieza la pinche fase así con combate. O sea, vas a hacer un recorrido, ¿sabes? Es más, no sé, inmersivo todo. Me agarro esto. No me hacía falta, pero de igual forma. Y ahora aquí tenemos... Mira, mira, mira. Puedo romper esto. A ver si me dan un logro. No, no, no me da nada. A ver. ¿Qué agarro? Voy a agarrar esto. Martillo de juguete. Porque creo que yo sé la bomba y el otro no es tan interesante. Vamos a hacer lo mismo. Uy, veo este cabrón tantos carteles. ¿Por qué me odias tanto, hijo? Él es el principal, principal capaz, ¿no? ¿De todo esto? Oh, shit. Oh, shit, hermano. Mira. Ay, es que... Ahí está el feeling, pero es fake. Es un bait. No, Kirby, estás cayendo en el bait. Entonces será DD aquí este. La cara bien perturbado. Este es un bait. Uy. No mames. ¿Qué es eso? ¿Un armadillo? Bailarín acorazado armadiloco. Es un armadillo. Uy. Este es un escenario muy pequeño, ¿no? Cuidado. Uy, lo esquivé, eh. Ahí está. Destruye kirbis artesanales. Llevo uno. ¿Y dónde está el otro? Ah, estos. Menos mal, los he visto. Ahí está, ¿no? Destrocé dos. Ey. Sí, destrocé dos. Tres. ¿Dónde hay otro? Ahí está, dos, tres. Aunque se carga. Se tarda en ponerse. Cuidado. Esquivamos. Déjase caer. Ahora sí, perro. Ya no tengo distracciones. Cargamos. Pum. Pum. Ah. Oh. Qué esquivada, Banio. Por favor. Oh, la verga. Ahí está en la mera panza. Segunda fase, ¿o qué? Me encanta este juego, amigos. Es tan épico. Oh, la verga. Le cambio de escenario. Puede ser mejor esto. ¿Qué me haces? ¿Qué me haces? ¿Qué me haces? No mames. Ay, ay, ay. Cuidado que me encierro. Uh. Uy. ¡Hala! Qué seguido. No te cae ni... Oh. Joder, claro que sí. Puap, puap. Una, dos. Pum. Verga, no le quito tanto, ¿eh? Ok, pero bueno. Ya sabemos cómo actuar ante esto. Ay, güey. Hijo de perra. Esto es complicado, banda. Uy, lo esquive. Verga, verga. Vámonos. Cuidado, cuidado, cuidado. No, no, no. Me vas a encerrar, maldito. Pinche cara de loco, cabrón. ¡Hala! Cuidado, no me quiero acercar tanto para que no me haga daño. Verga, lo fallé. A ver. Me hay que jugar de con madre aquí, ¿eh? Ahí está. Sí, 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 se la hice, se la hice, se la hice. Cayó en mi bait. Cayó en mi bait. Vámonos. Putazo, 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 putazo. Chipote chillón. Síganme los buenos. ¡A la madre! Tercera fase. Primer combate así. Tengo menos de la mitad de la vida, ¿eh? ¿Qué haces eso? No mames, me encerro ya. ¡Ay, ay, 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 ay! Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Deja de girar, perro, que me estás perturbando. No mames, no creí que me la lanzara. Uf. Güey. Güey. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vamos! No me tocó aquí. ¿Qué logró, Banio? ¿Qué logró? Vamos, 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 vamos. Cuidado aquí, ¿eh? Verga. Uy, 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 uy. Es que quita un montón este cabrón de dos golpes. Bien dados me mata, ¿eh? Por eso estoy preocupado. Bueno, estas las esquivó fácil. Cuidado aquí, ¿eh? ¡Oh! ¡Uh! ¿Para acá? ¡Vámonos! ¡Vámonos, pendeja! Eres imbécil, hermano. Caíste en mi bait. Uno, dos. ¡Uh! No quita tanto este pinche martillo de mierda. Es una cagada. Cuidado que va a girar. ¡Ay, ay, ay! Cuidado que me va a encierrar. ¡Uy! Cuidadito, cuidadito, cuidadito. Es un pinche rival de Mario, te lo juro. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Oh, verga! Pensé que no lo iba a esquivar porque andaba en corto. ¡Vámonos! ¡Vamos, muérete! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡La vida, güey! De este vato. ¡La vida de este vato! Ok, del siguiente debería morir, creo yo. Cuidado que empieza a girar. ¡Ay, no me encierres, please! ¡Uh! ¡No mames! Por nada, la concha de la madre. Por nada me da. ¡Uh! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uh! ¡Uh! Aquí creo que me da, eh. ¡A menos que lo esquive épicamente! ¡Pum! ¡Kirby God! ¡Kirby God! ¡Wey! ¡Wey! ¡Pum, pum! ¡A chingar a su madre! ¡Usted mame de! ¡Complicado este cabrón! ¡Y ahí está! ¡Eh! ¡Pero no está el Fidín! ¡Y este cabrón cómo sabe de que Rey de Didi secuestró al Fidín! ¡Lo vencí con la vida del martillo y me dieron un logro! ¡Ok! Y puedo mejorar aquí. Y quiero graciar, eh. ¡Brutal, amigos! Pues esto está, eh. Esto está. ¡Echate un pasito, perrón, Kirby! ¡No mames! A ver, hice cinco, what was this? ¿No estuvo mal? ¡Vence en dos minutos! ¿Qué? ¿Es posible eso? Pregunto, eh. ¿Cómo que dos minutos? Estás enfermo, Parker. Ok. Cinco, what was this? Y nueva zona. Voy a la ciudad de los what was this. La ciudad. La ciudad. Al fin, me mandan obligatoriamente. ¿Por qué me mandaron acá? Mira, cómo ha crecido. No, mames. Este es el minijuego de pesca. ¿155, what was this? ¿Unieron fuerzas para que la ciudad sea aún más grande? Minijuego pesca relámpago. A ver, vamos a intentar. A ver si es igual de divertido que el de la cafetería. ¿Y eso? ¿Para mejorar habilidades o qué? ¿What? La tienda. Mira, ahí hay otro. Otro de coleccionables. Es maquina de cápsula volumen 3. A su madre. Es demasiado, eh. Lo que puedes coleccionar. Unieron fuerzas para reconstruir el puesto de juegos. Y ahora puedes jugar en minijuego Kirby Roda Bolas. Ok. Hay mucho por hacer aquí, eh. Ok, bomba. Cuchillo. Y taladro. Son un montón, ¿no? Las que debo tener. Martillo. A ver, vamos a intentar hacer los dos minijuegos e ir a la tienda nueva esa. Y, pues, obviamente, mejorar las cosas que pueda. A ver, a ver, a ver. Primero por partes. A ver si no se me olvida. Se juega así o qué. Pesca relámpago. En cuanto un pez muerda el suelo, oprime los botones correctos. Tan rápido como puedas. Uy, suena bien, eh. Atrapas varios pez seguidos. Se acabará picando uno enorme. Oprime los botones rápidamente. Y intenta superar tu récord. Pescamos. Puta madre. A ver, ¿cómo es esto? Puta madre, güey. Le di a la A. Ok, paciencia. Pescamos. Ok, ya. Ya la entendí, ya la entendí, banda. 181 gramos. ¿Por qué tiene un antifaz? Pescamos. Lo tengo. Ok, este fue doble. No me lo esperaba, sinceramente. Lo tenemos uno más grande. Ok, si no fallo, se va haciendo más difícil. A ver, voy a seguir hasta que falle. Al tiro, panio. Me hizo la finta el Kirby, eh. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Cada vez más gordo, más obeso. Se me está antojando, eh. Me gustan los peces de aquí. Más que los de Mario, los chip chips. Ojo. A, X. B, X. Soy un dios de la pesca, amigo. Soy un dios de la pesca. Qué bonita es Kirby. ¡Hola, verga! No mames, que bueno. Con esto me hago un pinche atún que... Le voy a comer a toda África. Ok. Ok. Uf, no me esperaba ese último, eh. Neta. Le di a la velocidad de la luz y no jaló. Oh, está divertido, banda. Está divertido. No mames. Y este cabrón aquí pescando. ¿Qué dices? Ah, no me dice nada. Ay, Dios. Y aquí tengo este récord, ¿verdad? Eh, eh, eh. Está chingón. No mames. Y creo que se puede jugar de dos. Nada, que pinche juegazo. A ver, aquí había otro minijuego. ¿Cuál era? Para los niños, ¿verdad? ¿Cuál era?